¡Eso! ¡Se escuchan tambores de guerra en la frontera con Colombia! ¡Belazuela no se rinde, coño! ¡Escucha, cachorro de imperio! ¡Títela de los yanquis, Álvaro Uribe! ¡Marioneta del tío Sam! ¡Máxima alerta en la frontera! ¡Patria, socialismo, muerte! ¡Venceremos! ¿Dónde están mis amigos? ¡No los veo! ¿Dónde está Ollanta? ¡Daniel Ortega, Rafael Correa, Evo Morales! ¿Dónde está Fidel, ese viejo de mierda, pues? ¿Cómo? ¿Cómo? ¡No, no, no! ¡No, coño! ¡No, por favor! ¡No! Decía que esta guerra nadie se la pierda. ¡Ah, bueno! ¡Bienvenido, hermano Fidel! ¡Gracias, hermano Hugo! ¡Hugo, estoy aquí para darte toda mi fuerza, chico! ¡Pero qué esfuerzo, si tú con las justas meas! ¡¿Cómo?! ¡No, no, no! Dijo que bienvenido seas. ¡Ah, bueno! ¡Claro, pues! ¡Hermano Hugo! ¡Dime! ¡Me llamó el presidente Lula! ¡Y me dijo que si lo necesitaba, chico, para la guerra! ¡Que eres recontra macho! ¡Que eres recontra macho! ¡Ese balbón es un llorón! ¡Ya me lo imagino a Lula en el frente de batalla! ¡Mosqueándole al enemigo! ¡No, por favor, no me mates! ¡Soy muy joven para morir! ¡Los hombres nunca lloran! Fidel, ¿tú alguna vez has llorado? ¡Jamás, chico! ¡Jamás! ¡Ni cuando me caí me saqué la mierda y me rompí en el brazo, chico! ¡Nunca lloré! ¡Claro, pero qué va a llorar este viejo si está más seco que su payejo, pues! ¡Como! ¡No, que para celebrar la victoria brindemos con un pisco añejo! ¡Pero, mejor salgamos de los tanques, chico! ¡Hermano, buena idea! ¡Hermano Fidel! ¡Hermano Fidel! ¡Hermano Fidel! ¡Ay, Dios mío! ¡Hermano Fidel! ¡Qué incómodos estos tanques! ¡Hermano Fidel! ¡Hermano Hugo! ¡Hermano Fidel! ¡Hermano Hugo! ¿Qué pasa, hermano Raúl? ¡Están soltando un tico con nitroglicerina! ¡Están soltando un tico con nitroglicerina! ¡Nitroglicerina! ¡Que salgan los soldados, chicos! ¡Ay, Dios mío! ¡Hermano Fidel! ¡Un momentico! ¡Un momentico Hugo! ¡Solamente para asegurarnos! ¡Sí! ¡Acomódate el casero, chico! ¡Dijiste que están soltando un tico con nitroglicerina! ¡No, no! ¡Que se están peleando el tico y la chilindrina! ¡Están peleando el tico con la chilindrina! ¡No, no, no! ¡Váyase de acá! ¡Que por qué a tu hermano no nos mandas al especial del humor disfrazado del pollo y el pío chiquen, pues! ¡Hugo! ¡No seas tan cruel, chico! ¡Es mi hermano! ¡Es verdad! ¡Es tu hermano, pues! ¡Bueno, Hugo! ¡Me imagino que ya llegaron a la frontera los mil quinientos soldados de la FARC! ¡Para reventar a los colochos! ¡Sidel, cállate! ¡Los árboles tienen oído! ¡Las plantas tienen orejas! ¡Son ochenta y siete campamentos de la FARC! ¡Que los tenemos camuflados y apoyándolos aquí en el estado de Zulia! ¡Hugo! ¿Eh? ¡Dime! ¡Y si nos descubren! ¡Eh! ¡Lo negamos todo como siempre, pues! ¡Bueno, pero hay pruebas, chicos! ¡Pruebas! ¡Hay coordenadas! ¡Hay videos! ¡Fotos! ¡Hasta los videos de Dorita y Lazy los tienen en la OEA, chicos! ¡En la OEA, coño! ¡Iremos a la guerra con una lágrima en el corazón, pero iremos! ¡Bueno, Álvaro! ¡Hoy comienza tu peor pesadilla! ¡Hasta la vista, baby! ¡Pero, hermano Hugo! ¿Cómo vas a impedir que un colombiano cruce nuestra frontera, chicos? ¡Imposible, imposible! ¡Mira! ¡Ahí está listo! ¡Colombo venezolano, pues! ¡Y si cruzan el hito! ¡Bueno, si cruzan el hito! ¡No te preocupes! ¡Aquí está el peaje que me lo hago a la escura! ¡A un sol 50 por una cuadra de selva! ¿Y dónde está el negocio? ¡En el peaje! ¡Y cómo lo destruimos a Álvaro! ¡Hay que dinamitarlo por dentro! ¡Esta conversación me parece haberla escuchado antes, chicos! ¡Ya también! ¡Ya también, pues! ¡Bueno, y si quieren cruzar los espías, ¿cómo lo vas a descubrir? ¡Fácil! ¡Hacemos unas preguntas para hacerlos caer! ¡Y según lo que respondan! ¡O pasan la frontera! ¡O aquí se quedan, pero bajo tierra, pues! ¡Bueno! ¡Anda zancando la preguntita, porque ahí viene uno del agua enemigo, chicos! ¡Vamos a camuflarnos, pues! ¡Que no nos reconozcan! ¡Qué buen disfraz! Dígame, ¿usted para dónde va? ¡Me voy para Venezuela! ¡Ah, Venezuela! Dígame, ¿cuál es la mejor cantante del mundo? ¡Gira, de Colombia! ¡Muele, mierda! ¡Abrace, vesto! ¡Anda, guaca, guaca! ¡Baila en el infierno! ¡Va uno, va uno, chicos! ¡Va uno, va uno, va uno! ¡Pero ahí viene otro! ¡Otro, otro! ¡Ahí viene otro! ¡Ahí está ahí viene, viene! ¡Pero! ¡Cuidado! ¡Dios mío! ¡Uy! ¡Tiene una pinta de colombiano, pero... ¡Bravo! ¡Dígame! ¡Cuidado! ¡Po dónde apunta! ¡Dígame! ¿Cuál es el mejor cantante del mundo? ¡Oscar de León, pues! ¡Oscar de León, de Venezuela! ¡Entonces pasa, pana! ¡Pasa, pasa para Venezuela! ¡Dime una cosa! ¡Y quién es el mejor cantante del mundo! ¡Chakira, pues! ¡Desgraciado! ¡Fuera, desgraciado! ¡Ay, Dios mío! ¡Cállese en la escuela, chicos! ¡Mállese en la escuela! ¡Ahí viene otro! ¡Ahí viene otro! ¡Oye, pensé que era un muy muy! ¡Oiga, oiga! ¡Oiga usted, despide! ¡Dígame usted! ¿Para dónde va? ¿A usted qué le importa? ¿Cómo? ¡Para dónde va! ¡Para dónde va! ¡Para Venezuela! ¿Quién es el mejor cantante del mundo? ¡Pero esto es una guerra y usted está preguntando por un cantante! ¡Oiga! ¡Bueno, si quiere saber quién es el cantante! ¡El mejor cantante del mundo! ¡El mejor cantante del mundo! ¡Ricardo Montaner! ¡Este es Veneco, chicos! ¡Es Veneco, Veneco! ¡Veneco, sí! ¡Veneco! ¡Dígame! ¿Y quién es el mejor cantante venezolana? ¡Digo, digo, digo! ¡Natuja, Natuja! ¡Natuja! ¡Confirmado! ¡Es Veneco, chicos! ¡Natuja, Natuja! ¡Es venezolano! ¡Es venezolano! ¡Coño, habla como huancaino, pero es venezolano! ¡Bueno! ¡Vaya! ¡Pase, pase para Venezuela! ¡Pase para Venezuela! ¡Eh, un momento, un momento! ¡Una última pregunta! ¿Quién es la mujer más piernona del mundo? ¡La mujer más piernona del mundo! ¿Quién es? ¡Lucecita de Colombia! ¡Ah, no! ¡Desgraciado! ¡Casi se nos cuelan, pues! ¡Ay, Dios mío! ¡Hugo! ¡Te felicito! ¡No se te coló ni uno, chicos! ¡Ni uno, ni uno, ni uno, pues! Bueno, habráse visto. Por último, ¡Si quieren guerra! ¡Guerra tendrán! ¡Fuego! ¡Fuego, chicos! ¡Eso! ¡Que te hacen los disparos! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Hugo! ¡Hugo! ¡Comenzó la guerra, chicos! ¡Comenzó la guerra! ¡Vale! ¡Vale! ¡Más impácil! ¡Oye! ¡No hay ninguna guerra! ¡Es la guerra de los circos! ¡Kiko con la chulintrina, pues! ¡Ahí están! ¡Chulintrina! ¡No me simpatizas! ¡Chulna! ¡Chulna! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Y tú para qué circo vas a ir! ¡Yo me voy al circo a maria pila, chicos! ¡Ay, yo me voy a un dayona! ¡Vámonos, pues! ¡Vamos a un pensamiento! ¡Usted tampoco no me simpatizan! ¡Chulma! ¡Chulma! ¡Fuego! 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 ¡Venga! ¡Te piso mi pedota! ¡Toma! ¡Fuego! 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 ¡Fuego!